Aquí seguimos en el patio disfrutando de la buena música Compa Sane se está sacrificando por tanta equivocadera dice Se llama Jura muchachos, márcale Sane y dice Hay para que te acuerdes de los buenos tiempos Arturo Saludcita a la buena Y cierro por él Jura que no sientes nada Que si te me acerco no tiembla tu piel Dime que no tienes ganas de estar en mis brazos y hacerte mujer Aunque digas que estoy loco En tus ojos descubrí que despierto tus sentidos Que en tus sueños me metí Pero por orgullo no quieres amarme Sé que me deseas que mi cuerpo arde Estando en las noches Me robo tus sueños Porque no me dejas Que sea tu dueño Y así ya me quitas De andar padeciendo Jura que no sientes celos Cuando alguien te dice Cuando alguien te dice que tengo otro amor Sé que se nubla tu cielo Cuando estás a punto Cuando estás a punto de decirme adiós Aunque digas Aunque digas que estoy loco Aunque digas que estoy loco En tus ojos descubrí Que despierto tus sentidos Que despierto tus sentidos Que me quieres para ti Pero por orgullo Pero por orgullo no quieres amarme Sé que me deseas que tu cuerpo arde Yo sé que en las noches Yo sé que en las noches Me robo tus sueños Porque no me dejas Que sea tu dueño Y así ya me quitas De andar padeciendo Ánimo